Hoy concluimos con nuestras entrevistas al elenco de la película Silent Night que se encuentra en plataformas digitales gracias a Lionsgate. Les recuerdo que este thriller tiene como principal atracción la ausencia casi total de diálogo. Fue dirigido por John Woo y cuenta la historia de Brian Godluck, un hombre de familia que se adentra en el submundo criminal para vengar la muerte de su hijo ocurrida precisamente el día de Navidad. Compartimos ya con ustedes mis entrevistas con Joel Kinnaman, quien interpreta a Brian, y con Catarina Sandino Moreno, quien da vida a su esposa Zaya. Hoy el turno es para el mexicano Harold Torres, quien encarna al perverso playa. Vean. Harold, hola, ¿cómo estás? Bien, Alfonso, ¿y tú? Bien, óyeme, estoy maravillado con esta película porque exige demasiado de los actores, nos da algo nuevo a nosotros como audiencia, y es fascinante porque uno está mirándolos a ustedes para descubrir todo lo que pasa en los personajes, pues porque no hay diálogo. ¿Cómo fue para ti establecer este tipo, este nivel de actuación? Bueno, pues de principio fue una sorpresa cuando llegué a la película y me enteré que no tenía un solo diálogo. Me pregunté mucho justamente cómo resolver esta cosa tan importante de la película, ¿no? Y uno está acostumbrado a hablar de cierta forma, a reaccionar de cierta forma, que aquí estaba limitadísimo por eso, ¿no? Uno no solamente en el sentido de que no haya diálogo, sino uno también de repente hace sonidos, ¿no? Uno como hispano también hace muchos sonidos. Los italianos hablan con las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas limitaciones generaron muchas preguntas, mucha búsqueda, y yo creo que lo más importante fue que también nos obligaba a estar actuando con el otro, con el que tenemos al lado, en este caso con Joel, ¿no? Que tengo la mayor parte de las escenas, y también con Valeria, que es quien hace, digamos, la novia de mi personaje, que es Playa. Entonces, todo eso mezclado con escenas de acción, pues evidentemente te ponen un canal muy específico, que son las películas del maestro Jong-woo, y pues él hace, todas sus películas han estado enfocadas sobre todo a las imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí la creatividad y hasta yo diría la poesía de sus películas se puede subrayar más, ¿no? Esta es una película que no solamente no tiene diálogo, sino que está cubierta de acción, con unas escenas impresionantes de acción, que yo estoy fascinado de ser parte, ¿no? Yo soy fan del trabajo del maestro Jong-woo desde hace muchos años. Cuando yo empecé en esto, un director me dio películas de él, y me cambió mucho el chip de lo que yo venía acostumbrado a ver, ¿no? Y otra cosa que es deliciosa, pienso yo, me imagino que para ti tuvo que haber sido espectacular, y es que Playa tiene todo un universo visual construido a su alrededor. Es la gente que trabaja para él y con él, como se ven. Es su novia, Valeria, cómo se ve y lo que deducimos de cómo se ve por toda la caracterización. Y él mismo tiene un trabajo visual para que entendamos de dónde viene y para dónde va y de qué es capaz. Entonces, creo que hay una construcción visual gigantesca alrededor de solamente él. ¿Cómo fue eso y cuánto te ayudó toda esa parte exterior? Pues yo creo que siempre cualquier cosa de caracterización ayuda mucho a la creación de diferentes universos. En este caso, pues, digamos, los tatuajes que usa mi personaje, todo el outfit que ocupa, pero también está, digamos, reforzado por la escenografía, ¿no? Por allí hay un mural que yo no alcancé a ver cuando estaba filmando y que después viendo la película lo vi y me pareció fascinante. Yo creo que hay todo un universo creado a partir de mi personaje de playa y de allí se despunta una contradicción total con el otro universo, que es la familia de la cual Joel y Catalina, Sandino Moreno, son partícipes. Entonces, estos contrastes visualmente creo que ayudan mucho a ir por otros caminos que me parecen importantísimos. Lo único que sí, el proceso de los tatuajes, pues, evidentemente es un poco largo. Uno tiene que estar ahí sentado varias horas antes de entrar a set y estarlo retocando y todo eso. Pero fuera de eso, yo creo que ayuda mucho a la preparación como de un actor, el tener ese tipo de instrumentación para su trabajo, ¿no? Una cosa que pasa con las películas de John Woo es que él establece un ritmo narrativo y pues me imagino que eso pasa mucho en la edición, en lo que nos dejan ver en la edición. Para un actor, ¿cómo es hacer cine de acción a este nivel en el que como que es adrenalina pura todo el tiempo? O sea, ¿eso es exigente para ti o cuando tú estás grabando no es tan carreras? Yo tuve la oportunidad de ver al maestro trabajar y me di cuenta de lo que tú estás hablando. Es una cosa muy importante. Hay una parte de tempo que el maestro está muy concentrado en eso y sí era muy perceptible. Recuerdo alguna escena que yo estoy en una mesa y pidió al maestro que repitiéramos la escena por una cuestión simplemente de tiempo, quiero dos segundos más para que llegue ahí la cámara. O una cosa así, estaba en pláticas con el fotógrafo Sharon, que también es increíble. Y eso creo que es súper importante. Teníamos casi todo el tiempo dos operadores de cámara haciendo diferentes cosas y yo veía muy claramente eso, los tiempos, los ritmos, como tú bien conoces, el cine también del maestro Wu, cambia, o sea, va como a un ritmo diferente de la velocidad que van las acciones de repente, ¿no? Es como si se calara el tiempo por momentos y nos invitara a esas escenas de acción. Y eso sí es notorio cuando uno está trabajando con él y es un halago total y un honor poder estar al lado de gran gente como ellos. Qué delicia trabajar con John Wu. Harold, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. Un abrazo, Alfonso. Muchas gracias a ti. Chao.